Más de un mes lleva esta fuga de agua en la intersección de las calles Pucara y Misión Geodésica, sin solución alguna. Así lo denuncian los vecinos de San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. Más de un mes y no han venido a arreglar ya cuánto tiempo y no hacen nada, la verdad. Hay un descuido tremendo en esto y hay un desperdicio de agua. Cuentan que el daño crece cada día y con él aumenta la cantidad de líquido vital que se desperdicia. Bastante, todo el día, tarde y noche desperdicio de agua. La humedad incluso ha empezado a deteriorar aún más la calzada. Un hueco súper grande ahí que está. Dicen que lamentablemente esto sería un problema recurrente en este mismo punto. Siempre, si ya les digo, ahí está, una, dos, tres falles. Allá a la salida de esta calle a la siguiente, igual se daña varias veces en el mismo lugar. A pesar de sus constantes solicitudes de reparación, no han recibido atención. Se ha llamado, pero no han venido. Y han llamado muchas veces. Me dicen que han llamado y dicen que ya van a mandar, que ya van a mandar, pero bueno, aquí es siempre así. Es por ello que hacen un llamado a las autoridades que corresponde la intervención. Ojalá vengan pronto porque, como les digo, ya está más de un mes y no tenemos ninguna respuesta. Se ve que sí es efectivo, ¿no? He visto en los noticieros, así que cuando hay denuncias vienen enseguida, porque si no se demoran años. En Quito informó Adriana Rojas.